Hola, muy buenos días. Estamos aquí en las bóvedas de material de acetato de la Firmateca de la Universidad. Mi nombre es Miguel Ángel Rosillas, soy su director de acervos de la Firmateca de la UNAM y estamos en una de las ocho bóvedas que tenemos para conservación de material de acetato. El material de acetato es un material orgánico que empezó a producir después de la UNAM y es el material que tiene mayor, existe mayor cantidad de materiales de cine en el mundo. Esta bóveda, cada una de las bóvedas que tiene la Firmateca alberga más o menos unos 50 mil latas de película de 16 y 35 milímetros y los tenemos en condiciones de humedad y temperatura controladas. Una temperatura de 14 grados y un humedad relativamente entre 35 y 45 grados. ¿Qué permite eso? Pues permite que la película se conserve muchos más años. De esa manera podemos tener aquí materiales que pueden ser copiados a materiales digitales o que pueden ser exhibidos, ya que están materiales copias, negativos, en algunos casos originales de cámara, desde que se realizó este material, que es a partir del 50, entonces tenemos materiales de esa época hasta la actualidad, sobre todo a partir de 2010 que empezó a sustentirse el material físico por material de acetato. De hecho teníamos un área de servicio de préstamo de películas, pero ya nadie exhibe en 16 milímetros ni en 35 y ahora tenemos el servicio de préstamo de material digital. De cualquier manera este material sí en algunos casos viaja a festivales internacionales que todavía exhiben en el 35 o 16.